Enseguida dar la bienvenida a dos invitados con los que vamos a charlar un ratito respecto a una interesante propuesta. Quiero en principio saludar, dar la bienvenida al viceministro Nelson Aruquipa que es el viceministro de micro y pequeña empresa. Es dependiente del Ministerio de la Producción y bueno pues hoy ha venido con una interesante novedad para compartir con la audiencia. Viceministro, buen día, gracias por estar acá, un placer saludarlo. Buenos días hermano Alberto, gracias, muchísimas gracias a toda tu audiencia también y la cobertura que nos están brindando. En efecto en esta oportunidad venimos a informar que en el marco siempre de la política de reactivación y apoyo al sector productivo que está liderado por nuestro presidente en esta ocasión hemos intentado, bueno hemos implementado una medida para que toda la producción de la micro y pequeña empresa pueda ser proveedora de los canastones navideños. Entonces hemos identificado que existen en el sector público más de 250 fondos sociales, son un grupo de servidores que se encargan de administrar unos fondos para el canastón, etc. Yo alguna vez, por anécdota, he sido parte de un fondo social y realmente es un trabajo muy arduo, no estaría yendo a cotizar. La primera buena noticia es para estos fondos sociales que vamos a poner a toda la producción nacional de la micro, pequeña empresa y artesanía en un solo sitio, en una especie de showroom, una especie de feria para que todos ellos puedan conocer a nuestros productores y puedan establecer incluso vínculos comerciales. Y bueno, para nuestros productores la noticia es que vamos a poner a disposición un gran mercado como es el mercado ese de los canastones para que ellos puedan cerrar en algún caso negocios y hacer también parte, ser parte de la provisión de estos canastones. Correcto. Enseguida le vamos a preguntar al viceministro Aluquipa cuántos productores, se estima él, que estarían siendo beneficiados con esta iniciativa, ¿no es cierto?, que se llama del productor al canastón, así lo han simplificado, ¿no es cierto?, ya no tienes que ir a dar vueltas, puedes rápidamente encontrar aquí a través de esta vía, ¿no es cierto?, la posibilidad de armar unos lindos canastones. A propósito, vamos a presentar hoy a uno de esos muchos, muchos, muchos empresarios, micro, medianos empresarios, que se van a favorecer justamente de este programa. Le damos la bienvenida a don René Quispe Mamani, que es el gerente general de Fideos Cristal, que ha venido aquí precisamente con una pequeña muestra de su producción, y bueno, pues lo estamos saludando. Qué gusto, René, muchas gracias por venir a compartir estos minutitos. Muchas gracias también por el espacio que nos brindan, y también al señor viceministro, con el programa que estamos siguiendo del productor al canastón. Y esta vez traemos como Fideos Cristal, traemos productos, una gran variedad de todo lo que nosotros producimos. Mira, tenemos acá tallarines de quinoa negra, quinoa blanca, quinoa roja. También podemos ver los tallarines que son con espinaca, orégano, y la más principal que es de cañagua. ¿Una pasta de cañagua? Una pasta de cañagua. También tenemos pastas frescas, como lasañas, ¿no? Una gran variedad de productos derivados, pero son naturales. Ajá, correcto. Ahí estamos empezando justamente a mostrarles en pantalla, ¿sí?, las diferentes... ¿Cuántos diferentes tipos de fideos hacen ustedes en la fábrica? Tenemos unas ocho clases de fideos, ocho tipos, ocho productos en sí, ¿no? En estas derivados también con la línea vegana y la línea convencional, que es con huevo. Ajá. O sea, vendríamos a duplicar, serían 14 ya. O sea, tienen todas estas opciones para veganos y para personas que pueden consumir huevo. Claro que sí, todas esas variedades. Pensando también en la salud, ¿no? Son productos elaborados en crudo, cuyas características nutricionales se mantienen completas, porque cuando está en crudo no se pierde nada. Ajá. Y tenemos también el sellado que hacemos natural. Este producto no le causa dolores de estómago ni el amargor en la boca. Bien, buenísimo. Puede consumirlo. Los niños lo pueden consumir. Ha visto que los niños no consumen quinoa, pero en los tallarines y en los fideos sí lo consumen. Y como está elaborado en crudo no se dan cuenta que están consumiendo quinoa, pero lo están haciendo. Qué bueno, excelente. Entonces, es una de las alternativas, viceministro, la de los fideos, que está aquí presentando justamente como novedad la fábrica de fideos cristal. ¿Hace cuánto tiempo que están trabajando con la fábrica, René? Mira, el tiempo es antiguo, ya es mucho, casi unos 20 años, pero mi papá es el que ha hecho las máquinas. Esa es la otra parte más interesante. O sea, no es la maquinaria convencional que se utiliza, digamos. No es. Este es producto 100% nacional, boliviano. Ajá. Mi papá se esforzó en hacer desde los prototipos, fuimos creciendo, así ya pasó los tiempos y yo fui ya tomando la empresa y innové también con el mecanismo, industrialización o meterle motores, o sea, ya perfeccionar las máquinas, ¿no? Y sacamos ya recién este producto que son casi alrededor de unos 12, 14 años ya que están. Que están con la línea de fideos. Sí, con la línea de fideos. Correcto. ¿Solo tallarines hacen o tienen otro tipo de opciones? Por el momento estamos con esto, pero ya con el apoyo también del ministerio vamos a estar creciendo también porque nos está abriendo mercados como es este, no para el del canastón o del productor al canastón, que es un programa también que nos está beneficiando en gran cantidad. Correcto. Así como René está utilizando esta ventana de oportunidad, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué otros productores, viceministro, están, diríamos, beneficiados? ¿Quiénes están participando en esto y qué tipo de productos son los que se están incorporando al esquema? Es una excelente pregunta. Hemos abierto el programa del productor al canastón a todos, a todos, ¿no? Hemos tenido reunión, por ejemplo, con nuestros hermanos carpinteros y nos decían, les decía, bueno, están abiertos para participar, pero es poco probable que podamos meter algún producto de madera en el canastón. Y salió la innovación, van a proveer ellos utensilios de madera, por ejemplo, ¿no? Cucharas. Cucharas, cucharón, etcétera. En el sector gráfico también dicen que van a poner agendas. Entonces, en esta ocasión no estamos cerrando la puerta a nadie, a nadie. Todo el productor que quiera participar de esta iniciativa lo va a hacer. Ya va a depender de él y de su capacidad. Si puede vender, no puede vender, no puede llegar a acuerdos comerciales. En esta oportunidad, es un mensaje para nuestros proveedores. No existe restricción alguna de participación. De acuerdo. El registro, los invitamos a registrarse a todos los productores a través de nuestra página web, producción.gov.bo. Existe un link ahí con el logo del productor al canastón. Les vamos a pedir unos datos muy simples de contacto, las fotografías. Con esta información, gringo, vamos a elaborar un catálogo, un catálogo virtual y también físico, que vamos a repartir con todos los fondos sociales para que también tengan una alternativa escrita, ahí plasmada con los contactos de nuestros productores. Y el 17 y 18 de noviembre, en el Club La Paz, ahí en el Obelisco, vamos a realizar un showroom, una especie de degustación, de promoción, donde ya los fondos sociales van a tener el contacto directo con los productores, van a tener contacto, seguramente dependiendo los volúmenes, llegarán algunos acuerdos comerciales y bueno, ya dependerá de ellos. ¿Esto cuánto va a ser, dijimos? El 17 y 18 de noviembre, en la Ciudad de La Paz, en el Club La Paz, en el Obelisco. Eso no quiere decir, estamos también en tratativas con productores de otros departamentos, de replicar esto en algunos departamentos. De todas maneras, pero el catálogo virtual lo vamos a socializar, lo vamos a publicitar, lo vamos a viralizar, como decimos, y también el físico va a estar ahí. Excelente. Estamos hablando de productos 100% bolivianos, ¿no es cierto? Hechos por micro y pequeños empresarios bolivianos, ¿no es cierto? Con materia prima nacional, con mano de obra nacional, con todo lo que aquello representa. Productos de muy buena calidad y me imagino también el tema de los precios, ¿no? Que es algo ventajoso porque aquí estás, diríamos, un poco eliminando la cadena de comercialización, ¿no es cierto? Los terceros ahí que a veces intermediarios son los que más plata a veces ganan, incluso más que el productor en muchos casos. Así que esto es directo, ¿no es cierto? Es directo, sí es directo. Y para que vean qué tan directo, ahorita comuníquense al WhatsApp 777-49773. Ese es el número de la empresa y vamos a estar quedando con precios directos del productor. Correcto. No van a encontrar mejores precios que los que van a tener allá. No mejores precios, claro que sí. Ahí desde el productor a la canasta Bayer. Exacto. Buenísimo. Fideos de primerísima calidad en el caso particular de la empresa Cristal, que nada tiene que envidiar a los fideos que en muchos casos llegan de contrabando, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, a veces no necesariamente bien mantenidos, ¿no es cierto? A veces llegan vencidos, ¿no? Con algunas dificultades. Así que lo mejor sería consumir productos nuestros, productos frescos, ¿verdad? Exacto. Y obviamente beneficiarse de un buen precio. No solamente del precio, sino de los valores nutricionales que cada uno de los productos tiene, ¿no? En este caso los integrales, la cañagua, la quinoa, son productos excelentes para una nutrición y un crecimiento para los niños. Perfecto. Excelente. Usted va a estar allá, René, el 17 y 18 en el Club de La Paz. Vamos a estar ahí. Haciendo la oferta, mostrando sus productos y obviamente haciendo que la gente incorpore en sus canastones esta línea de fideos. Claro que sí. Va a estar buenísimo. Toda la línea de productos vamos a traer ahí. Buenísimo. Van a degustar algunos. Vamos a traer ya preparados incluso. Excelente. Viceministro, ¿cuánto se estima de participación? ¿Cuánta gente estará participando en esto? Hay un universo impresionante en Bolivia de productores micro y pequeños empresarios. Sí. Hemos hecho el lanzamiento el día martes, el ministro. Tenemos las imágenes de apoyo ahí. Pensábamos llegar a 300 productores, pero ya hemos superado en el registro los 300. Estamos pensando entonces ahora en ampliar un poco los días, no solamente 17 y 18, ¿no? Ya más días porque realmente hay una gran avalancha de productores que quieren proveer al canastón. Entonces, creo que vamos a superar por mucho la meta. ¿Ustedes habían previsto 300? Sí. ¿Y se superó? Ya se superó en el registro, ¿no? Entonces, también vamos a tener un muy buen catálogo. Esta vez, sí, una gran base de datos para que no solamente para el tema del canastón, sino para otros eventos, la gente pueda tenerlo, ¿no? Pueda tener una referencia. Excelente, muy bien. Ahí está entonces esta iniciativa que se denomina del productor al canastón, la posibilidad de justamente favorecerse de muy buenos precios, productos de alta calidad, como decía recién René, ¿no es cierto? Nutritivos, en el caso particular de estos fideos y obviamente la línea de productos que son hechas por manos bolivianas. Eso sin duda es lo más importante. Lo más importante es eso. No todos los productos tienen el sello hecho en Bolivia y están apoyando la política del gobierno de industrialización con sustitución de importaciones. Y la sustitución es consumiendo lo nuestro, haciendo que el dinero se quede acá y los empleos también se generen en el país. Buenísimo, excelente. Entonces, ya lo están llamando, creo, ¿no? Sí, ya lo están llamando. Están bombardeando con llamadas por los fideos. Buenísimo. Bueno, deseales muchísimo éxito, René, que tengan muy buenas ventas, que les vaya muy bien. ¿Dónde comercializan ustedes habitualmente la producción? Estamos en Mercados de Acá de La Paz. Síguenos en nuestra página de Facebook, en Fideos Cristal, también en el Facebook y en el WhatsApp, como le decía, ¿no? El 777-49-773. Ese que está ahorita sonando. Ese que está sonando ahorita. Perfecto, muy bien. Y estamos en La Paz, estamos en El Alto, estamos en Oruro y estamos en Cochabamba. Buenísimo. Escríbanos y les mandamos ubicaciones de las tiendas. Excelente, fantástico. Viceministro, muchísimas gracias, mucho éxito, buena iniciativa, que obviamente va a tener, seguramente se va a coronar con mucho éxito. Esperemos que, sobre todo, los productores nacionales tengan un buen fin de año, después de toda esta crisis que ha desatado el COVID y todo lo demás. Así que esperemos que sea un buen año, un buen cierre de gestión. Y, por supuesto, que la gente se aproveche, ¿no es cierto?, para consumir productos naturales, productos sanos, frescos y, sobre todo, hechos por manos bolivianas, que es lo que más destacamos. Así es, invitamos a todos los fondos sociales, a nuestros colegas, servidores públicos, el 17 y 18 de darse una vueltita, ya no van a tener que ir a cotizar a varios lugares, van a tener a todos los productores ahí a disposición. Los invitamos, entonces, para consumir todo lo hecho en Bolivia. Perfecto. ¿Esto no está restringido a administración pública? No, no, no. ¿Empresas, privadas, cualquier institución? Todo lo que quiera pasar puede pasar ahí. O personas particulares. A veces hay familias que queremos regalar, ¿no?, o construcción, a nuestros hermanos constructores queremos darles un canastón. Ahí van a poder armar, van a poder tener a precios, como dice nuestro hermano, del productor al consumidor. Entonces, es una gran oportunidad. Sin duda. Bueno, hemos compartido así estos minutos con el viceministro Nelson Aruquipa, viceministro de Micro y Pequeña Empresa, y por supuesto con la presencia del amigo René Quispe Mamani, que nos ha traído sus fideos cristal. Sí, ahí los tienen los fideos cristal. ¿Podemos dar un precio, por ejemplo, una idea de precio o no? Claro que sí. Las espinacas y los de orégano están a 10 bolivianos. ¿10 bolivianos esta bolsa? Mira, aquí tenemos, este es el de espinaca. Este es de espinaca. Este vale 10 bolivianos. 10 bolivianos, el orégano también. Ahora las características, mira, gringo, puedes ver esas manchitas que ves, son la espinaca molida. A ver, a ver, muestra. El color es natural. ¿Cuáles son las espinacas? Aquí vas a ver, miren, toda la mezcla hay unas manchitas verdecitas más oscuras, son la espinaca molida. Pues esto no es un producto químico, no es una... No tiene colorantes, no tiene conservantes químicos, natural. ¿Cómo se llama esto? Saborizante, ni nada de esas cosas. No, 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 no. ¿100% natural? 100% natural. Este es con huevo, mira, aquí dice con huevo, está claramente identificado. Y hay otro que es para veganos, ¿no? Claro que sí. Esta es la de cañagua. Este es de cañagua, por ejemplo, fíjate, aquí te tienes que fijar. ¿Sí? Aquí dice vegano. Vegano. Si es para... ¿Lo tienen? Ahí, ¿no? No sé si se llega a ver. Ahí dice clarito, ¿no? Vegano. O sea, tienes todos los sabores, todas las opciones, pero vegano y con huevo. Vegano y con huevo. Para todos, pensando en todos. Cualquiera de los dos productos viene. Esta de cañagua debe estar buenísima, ¿sí? Mira, mira, mira esos fideos. Espectaculares. ¿Para cuántos platos te rinde esta bolsa? Seis porciones, pero como aquí los paseños y alteños comemos hartito, cuatro porciones, pero una montaña. Poderosa. Una montaña bien poderosa. ¿Por cuánto? Por las quinoas y cañagua están a 15 bolivianos. 15 bolivianos. ¿Y las de espinaca? A 10 bolivianitos. 10 bolivianos. Buenísimo. Oye, está bueno, ¿no? Y vamos a hacer precios también en la feria, porque por cantidad baja también el precio. Bien, buenísimo. Del productor al canastón. Bien hecho. Buenísimo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Felicidades por la iniciativa. Gracias por el paso. Bien, vamos a hacer una pausa. 844, yo sé que los he hecho antojar, ¿no es cierto? Pero ni modo, pues no, vayan y compren, ¿no es cierto? Y por supuesto, la buena noticia, la posibilidad de encontrar tus canastones allá. 17 y 18 en el Club de La Paz, ¿no es cierto? Posiblemente se amplíen los días, pero de principio, 17 y 18, allí vas a encontrarte con más de 300 productores que se van a pelear para que vengas y les compres sus productos para tu canastón. Va a ser una muy buena opción en términos de precios y, por supuesto, de calidad. La pausa, venimos enseguida, 845.